Cosas buenas tiene el hombre Y a veces no las sabe disfrutar Y se amarga por las voces Que me dicen que no puede progresar Y se siente lastimado Por lo poco que le importa a los demás Y se siente defraudado Si no tiene a quien librar Cosas lindas me trajo la vida Que no necesito más No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Quiere estar en la ventana Le dice al que sea déjame bailar Que le preste la guitarra Y no sabe la alegría que me da Cosas lindas me trajo la vida Que no necesito más No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Lo que era verlo caminando Un alma sola dividiendo Y la orilla de ese mar se cantaba Y el agua todo quieto alrededor Y la hermosa fue la vida que le valió Y la suerte no le quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba Cuando el día que ese mal se la llevó Y se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrarla arriba Que escucha susurrar un viejo viejo Que su cara una vez le regaló Y a ver si sigue con su boca recortada Sin clara fue una vida sin color La imagen de su rato más feliz Hasta ahora siguen siendo sus botones La lleva bien pegada el corazón Se alegra de nunca despedirla Pero no va por la orilla caminando Porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos Porque sabe que era hermoso entre los dos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!